Aquí yo no me metería a comprar, ¿vale? Pegado a la media de 55 periodos ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash Yo soy Josu, tu capitalista, la confianza, papá Y vamos a ver qué tenemos en el mercado o dónde tenemos a Bitcoin Porque lo tenemos pegado a la media de 55 periodos en el gráfico de 4 horas Se nota que también es una zona que está haciendo ya de resistencia Y vamos a ver qué es lo que vamos teniendo porque comentábamos Que era posible que tuviésemos ese rebote a la zona de los 27.000 aproximadamente Durante este fin de semana, lo comentábamos en el último vídeo Por el tipo de vela que se estaba creando, ¿vale? Este tipo de vela con tanta absorción que se creaba conforme estábamos haciendo el último vídeo, ¿vale? Pero ya al ver la formada yo tenía claro que la zona de los 27.000 por lo menos sí que la iba a tratar de atacar A ver si tenía alguna especie de retest hacia abajo para tratar de incorporarme un largo No lo dio, ¿de acuerdo? No lo dio Así que yo me he quedado fuera de este movimiento del mercado Y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo Porque como veis, la primera zona de resistencia sí ha sido esa que comentábamos de la zona de los 27 Que el precio le ha costado superarlo Pero con la divergencia alcista que teníamos entre el precio y el squeeze, ¿vale? Aquí entre el precio y el squeeze A la cual le quedaba un desarrollo al alza cuando estábamos en la zona de los 27 Como se ve aquí aún le quedaba desarrollo para que esto pase por encima del punto cero Perfectamente podríamos tratar de atacar la siguiente zona Importante que sería más o menos la media de 55 periodos O este nodo de volumen que hay aquí, ¿vale? Esta zona de rango aproximadamente que es donde ahora estamos Ya tenemos bastante desarrollo por encima del punto cero en el squeeze Y se nota que al precio le está haciendo de resistencia Fijaros esta mecha que se ha creado o esta vela que se está creando de 4 horas Que aún no ha cerrado, ¿vale? Le quedan un par de horitas para cerrar Pero tiene bastante absorción por la parte alta Para eso podemos bajar a gráfico de 1 hora A ver qué tal está reaccionando el precio Yo diría que la zona de resistencia o la zona máxima hasta la que el precio puede subir en primera instancia Al menos antes de tener un retroceso Sería la zona de los 28.000 dólares, ¿vale? Que es la zona del POC, de todo el área de volumen por precio, ¿vale? Toda la zona de negociación Cuidadito con un posible pullback o de donde estamos O aproximadamente de esa zona Algún tipo de mechazo hasta a este punto rojo Tal vez que el mercado se va aportando positivo Porque hoy, por ejemplo, el dólar retrocede algo Y lo que es los índices estaban teniendo una subida Aunque ahora han retrocedido algo también, pero bueno Y el caso es ese Que cuidado con que podamos tener algún tipo de toque ahí Si alguien quiere tratar de operar short Bueno, a lo mejor desde el gráfico de 1 hora puede entrar Precisamente a lo mejor desde el patrón que se está formando más o menos Si entra short, colocar un stop loss por encima de esta vela Que tiene absorción por la parte alta Que es una vela que parece ser de liquidaciones con reingreso al rango A lo mejor con un stop loss por encima de esa zona Cuidado, pero cuidado porque es que hay posibilidades de que el precio se venga a la zona de los 28.000, ¿vale? Porque aquí queda una ineficiencia en el precio Y si el mercado se comporta algo positivo hoy O sigue empujando Si los índices siguen empujando algo al alza Puede que Bitcoin se llegue a tocar esa zona de ahí Pero de momento, como no tenemos ruptura del nodo de volumen tampoco Yo veo que puede haber un retroceso Desde aquí, ahí ya veremos a ver en puntos más bajos Cómo reaccionamos Si vamos a seguir subiendo O sí que vamos a ir a esa zona de los 25.000 Vamos a ver varias cosas De aquí a lo mejor sí podemos tener un retroceso ¿A dónde? Bueno, a ver qué tal reacciona la media de 55 periodos Yo pienso sinceramente que lo más probable es que el precio O zonas en las que el precio podría reaccionar bien si viniesen Sería una zona aquí, ¿vale? Este nodo de volumen Esta zona de aquí que se ha quedado O incluso ir a visitar algo que podría estar bastante bien Para buscar reincorporarse a un trade al alza Sería la zona de aquí abajo aproximadamente, ¿vale? La zona de los 26.100 más o menos Toda esta zona de aquí Estaría interesante que el precio la visitase Y tratar de buscar un trade al alza ahí Entrando desde el gráfico de una hora O que si tenemos un retroceso Que no sea una vela roja que te arrastre del tirón, ¿vale? Que al precio le dé tiempo a pasar por debajo del punto cero Dentro del gráfico de cuatro horas Y que aquí podamos buscar a lo mejor tal vez Un trade al alza Es decir, puntos importantes estos Si se ve una reacción de que el precio Trata de rebotar desde ahí Si vemos una reacción a favor Pues a lo mejor podemos incorporarnos En algún tipo de movimiento El dólar hoy va teniendo un pequeño retroceso De hecho, fijaros Creo que esto es lo que dibujamos el otro día Fijaros, el dólar va teniendo un retroceso Durante el día de hoy Cuidado porque yo lo que veo Que aquí el dólar puede hacer Es venirse aproximadamente a la media de 55 periodos Mirad, concretamente os diría que Más o menos esta zona sería la zona de interés ¿Vale? Para que el precio tenga su retroceso Venga aquí Y continúe subiendo Probablemente con un patrón a favor Aquí dentro del squeeze Cuidado porque el dólar tiene buena pinta Pero buena pinta para el dólar, ¿vale? Buena pinta para el dólar Eso es lo que va teniendo Esta zona, aunque podamos subir a los 28.000 No es zona para estar buscando largos A no ser que el precio tenga un retroceso Y se pueda entrar desde un retroceso A una de las zonas comentadas Con un patrón a favor O que se vea que ahí El precio va teniendo una buena reacción Que tú quieras operar por riesgo Y decir No, pues mira Pues a mí me da igual Yo entro en esta zona de aquí Y le meto un stop Los por debajo Si me lo saca Y si viene a la siguiente zona Vuelva a entrar Cada uno gestiona su dinero como quiere Si alguien quiere entrar por riesgo Entra por riesgo Le coloca un stop Los por debajo Pero yo incluso miraría Más el desarrollo de los indicadores Si estáis operando con la estrategia de Jaime Yo llevaría Cuidado con el desarrollo de los indicadores Evidentemente Al menos tratar de entrar Con un patrón a favor Del gráfico de una hora ¿Vale? Los índices siguen haciendo O siguen formando un rango ¿Vale? Los índices siguen aquí Haciendo un rango Entre esta zona Y esta zona de aquí ¿Vale? Ahí tenéis el rango Que están haciendo los índices O el SP500 en este caso Y si vemos el gráfico diario De Bitcoin Tiene buena pinta Al menos las velas Que se están formando ¿Vale? Esta vela con absorción Por la parte baja Era bastante positiva Cuando ya vi el cierre El día que subimos el vídeo Cuando vi el cierre De cómo había cerrado la vela En el corto plazo Tenía buena pinta De que iba a tratar de atacar Algo más de los 27.000 dólares ¿Vale? Algo más de los 27.000 dólares Yo creo que por lo menos Los 28.000 Puede tratar de tocarlos Aquí ojo al dato Porque yo creo que los 28.000 Puede tratar de tocarlos Pero ahí está la resistencia De lo que es Todo el área de volumen Lo que es el POC De todo el rango De todo este rango de aquí Y tal vez si llega a tocar Esa zona Sí que podríamos Reincorporarnos En algún tipo de retroceso Que haya A un punto interesante Con un patrón a favor Tratar de incorporarnos Alza Yo en mi caso Lo que llevo O lo único que estoy llevando En este momento Es Bueno La compra de los 28.000 Que esa no la he vendido ¿Vale? Es una pequeña compra Y lo que es el grid Que abrí En los 27.000 dólares Si lo llevo El grid Si está dando beneficios ¿Vale? No he llegado a comprar aquí Porque no ha venido A tocar la zona de interés Si viene a tocarla Ya compraré Ya acumularé Pero el grid Si está dando beneficios De momento El grid que abrí En la zona de los 27.000 dólares Más o menos Creo que fue Y lo tengo configurado Como zona máxima Los 28.700 Más o menos La zona de aquí ¿Vale? Y como zona mínima Los 23.700 Aproximadamente Todo ese rango Le tengo Cuando ha ido Cayendo Ha ido acumulando Y cuando ha ido Retrocediendo O rebotando Ha ido vendiendo Lo que es el grid Que no os suene esto Como que con el grid Se puede ganar siempre Y siempre vas a estar ganando Eso no es así ¿Vale? Porque si el precio Comienza a caer Y comienza a caer Y comienza a caer El grid va a ir comprando Acumulando 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 Si el precio Sigue cayendo El grid no va a hacer Ningún tipo de ventas ¿Vale? Y aunque el precio Vaya cayendo Y vaya teniendo subidas Y sigue Continúa cayendo Continúa cayendo Continúa cayendo Aunque tenga retrocesos Y vaya haciendo ventas Vas a perder Más dinero Del que va a ganar Vas a ganar Evidentemente Porque va a comprar Más de lo que va a vender ¿Vale? Eso es así También con el grid En mi caso Si rompe Los 23.700 Aproximadamente Pues ya veré Porque me habrá acumulado Un 100% Del dinero que le puse En bitcoin Ya veré Que es lo que haré O lo aguantaré O si decido venderlo Porque espero a bitcoin Tenga un toque aquí Eso ya Ahí es donde yo tendré Que tomar esa decisión ¿Vale? Pero de momento Sigo diciendo lo mismo De esta zona Si venimos a tocarla Me parece interesante Para que el precio Tenga un rebote A el alza Esta es toda la zona Bastante importante Si sigue subiendo El que también Abriese un grid Pues irá teniendo Más beneficios ¿Vale? Yo en mi caso Los beneficios Me los está dando el grid Y está genial Si el precio Si llega a subir A 28.000 y pico Pues agarraré Y cerraré el grid Y volveré a esperar Sin ningún tipo de problema ¿Por qué? Porque en los 28.700 Aproximadamente Como máximo El grid Habría vendido El 100% ¿Vale? Así que en ese aspecto Genial Resumo Aquí yo No me metería a comprar ¿Vale? Pegado a la media De 55 periodos No Que el precio Pueda subir aquí Lo vuelva a recargar Si es posible Hay esa posibilidad Pero con todo el desarrollo Que tienes En la media de 55 Yo ahí no me voy a meter A comprar efectivamente Espero un retroceso No hay más Así que nada chicos Bajo mi opinión Si el precio Rompe con cuerpo de vela Esta zona de aquí ¿Vale? Sería más positivo Tal vez para que luego Tuviese un retroceso Y si que continuase Una posible subida ¿Vale? Pero en principio No es lo que estamos teniendo Y más cuando el dólar Llegue a la zona En la que le pueda dar Por empujar Otra vez hacia arriba ¿Vale? Así que no me enrollo más Si tú también quieres aprender Esta estrategia Que es la que utiliza Jaime De Trading Latino Yo la aprendí de él Ve corriendo a ver este vídeo Que es totalmente gratis Y no te olvides Suscríbete al canal Para más mejor Si tú también eres un capitalista O una capitalista De confianza papá Nos vemos en la próxima Chao 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 chao